Y este reportero en Wisconsin sorprendió a todos al encestar una pelota baloncesto de espalda y desde media cancha. Lo hizo cuando entrevistaba a las estrellas de este deporte, de los Harlem Globetrotters. Hasta sus compañeros en el estudio se quedaron asombrados con este lanzamiento perfecto del reportero que vamos a ver una vez más. Ahí lo vieron, qué puntería, qué puntería, es para recordarlo para siempre. Sus palabras, aunque en tono de broma, siempre fueron parte de sus promesas al pueblo mexicano. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos.